La verdad que una linda noche para celebrar, para festejar, también para recordar y por ahí por qué no conocer de nuestros orígenes, por diferentes motivos, la fecha fundacional de nuestra ciudad, el 15 de enero de 1890, quizá en algunos momentos pasaba un tanto desapercibido. Nosotros hemos querido recuperar esa fecha para celebrarlo, para festejarlo, en este caso, bueno, camino a los 125, que va a ser una fecha, por supuesto, muy significativa también. Bueno, la gente acompañó y vio una organización muy buena con espectáculos de la región, con espectáculos a nivel nacional, una muy buena organización a través de la municipalidad. Sí, va a haber varios eventos, espectáculos, participación de gente local de la región, la elección de la reina, también con algunas innovaciones, con algunas presentaciones diferentes a lo que estamos acostumbrados. Bueno, la idea siempre es tratar de generar algún momento donde la gente, la familia pueda compartir y en este caso particular, también recordar aquellas cuestiones que hacen a nuestra historia, a nuestros orígenes, a nuestras raíces.